Y pensando en el Congreso del Estado, yo creo que debemos de aceptar los tres partidos que nos necesitamos. Una alianza parcial, lo dudo, porque yo creo que esto va más allá incluso del Estado. Es una alianza nacional que el proyecto es la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, el Senado, en donde nos tenemos que hacer fuertes para que haya contrapesos. Pensando en que fueran a ir bien las cosas y que pudiéramos ganar la Presidencia de la República, necesitamos también la Cámara. Pues mira, las circunstancias que se puedan valorar, no solo de la última, de la penúltima, sino del histórico, pensando en las últimas cinco elecciones, ya platicaremos de las canicas y a lo mejor eso viéramos, pero no solo es las canicas conforme a las últimas elecciones, es las canicas también conforme al perfil que tiene nuestro partido y el contrincante que naturalmente es Morena. Y si hay alguien que puede fungir como opositor realmente de Morena en la calle o que pudiera hacer contención contra Morena, es el PRI, por el mismo perfil incluso ideológico. Pero no necesitamos, necesitamos que la coalición sea fuerte, sea potente en todo, en los municipios y en los distritos. El PRI se está preparando como si no fuéramos, pero no porque pensáramos en ella. ¿A dónde meterían a Morena si no la vetaron? No, bueno, pues ella sí sigue estando en el partido, que yo creo que sí, tiene sus aspiraciones y ya se habrá de valorar desde el CEN y las circunstancias actuales en lo local.